El gusto de tener en contacto a la Ministra de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, Mercedes Jaratrakia, muy buenos días, Macarena Cafo y Pedro Porto la saludan, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Más allá de las cuestiones climáticas, también se viene un clima intenso para el retorno a clases, ¿es así? Sí, la verdad que estamos con un ritmo importante con el tema este de la posibilidad de la vuelta a clases, pero, es decir, en la provincia nosotros estamos hablando para el mes de septiembre la posibilidad de volver, no en agosto, pero obviamente siempre teniendo muy en claro el tema de las condiciones epidemiológicas, las condiciones en las que estén las distintas localidades en la provincia, y por supuesto que para esto estamos trabajando en la construcción de protocolos que tendrá que aprobar el propio Ministerio de Salud y también a nivel nacional como para poder ver la posibilidad de una vuelta estalonada y progresiva a las instituciones escolares, obviamente siempre y cuando estengamos garantizadas algunas cuestiones, obviamente que tenemos que cumplir del protocolo, es decir, un protocolo que lo estamos pensando con distintas organizaciones en lo que tiene que ver en la parte de edilicia, protocolos para la entrada, para la circulación dentro de las instituciones, el tema de la salida, cómo distribuir los espacios, qué cantidad de personas o de estudiantes o de docentes pueden estar ocupando las instalaciones, bueno, toda una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar una vuelta a las instituciones escolares. Ministra, aquí en nuestra zona se vive una particularidad, que estamos todos dentro del nuevo departamento, en este caso departamento de Bailoche, pero hay tres localidades fundamentalmente como son San Carlos de Bailoche, Ñorquinco y El Bolsón. Y las tres localidades tienen características muy distintas, ¿sí? Por ejemplo, Bailoche en este caso está con casi circulación, podríamos decir, de COVID, Bolsón no lo tiene y Ñorquinco mucho menos. ¿Se está analizando justamente que más allá de las cuestiones catastrales, por ejemplo Ñorquinco puede empezar en septiembre pero no así Bailoche? Sí, puede ser, es decir, incluso las nueve provincias que vos estabas diciendo que vuelven en el país, vuelven con ese esquema, es decir, algunas van a las zonas más rurales, otras están pensando en algún tipo de aproximación a la entrada a las escuelas en pueblos pequeños, pero donde no han tenido o donde estén las localidades en fase 5 y durante un tiempo prolongado en fase 5, ¿no? Porque también por ahí una localidad empieza en fase 5, pero por ahí, es decir, salió de la fase 5 todavía teniendo algún tipo de foco muy localizado y todo lo demás, pero bueno, por eso te digo, hay que ir viendo muy bien dónde, porque bueno, lo que nos preocupa fundamentalmente es que cuando podamos volver, ¿no es cierto?, cuidemos fundamentalmente a los estudiantes, a los docentes y tengamos, digamos, la confianza necesaria como para poder habitar esos edificios, ¿no? Es decir, sabemos que, bueno, es una enfermedad realmente difícil porque tiene un alto nivel de contagio, sabemos que cuando aparece algún caso, bueno, enseguida hay una preocupación importante y bueno, y por eso también tenemos que tener mucho cuidado a la hora de pensar, ¿no es cierto?, en una vuelta a clase. Ministra, esto está generando curiosidad tanto como a las familias como a los docentes, porque se habla de un sistema bimodal que alternará la enseñanza presencial a distancia y dos nuevos módulos de aula que plantean la división de alumnos por grupos. ¿Cómo, qué sería esto? ¿Cómo funcionaría? Bueno, nosotros tenemos que cumplir un elemento básico en el protocolo que es el distanciamiento de un metro y medio, dos metros. Esto implica que un aula que está con 20, 22, 25 chicos, tengamos que dividirla a la mitad. Por lo tanto, va a haber un grupo que tenga que estar en la parte presencial y otro continuará con sus actividades a distancia. Y a la semana siguiente, alternaría este grupo que estuvo en distancia, volvería, ¿no es cierto?, a la presencialidad. Es decir, por eso se habla de la alternancia, ¿no es cierto?, entre la presencialidad y la distancia, porque no podemos tener a todos los estudiantes dentro del aula. Esto, y lo que hablabas del tema de grupos, hablan de burbujas o ese tipo de cosas, es la posibilidad de que haya un grupo de 4, 5, 6 estudiantes y que el aula a su vez se pueda dividir en dos y entonces como que una parte del aula, ¿no es cierto?, haya mayor interacción entre ese grupo y que sea el grupo que, por ejemplo, no sé si tienen que ir a ocupar una instalación como es el comedor o los baños o el recreo, ¿no es cierto?, sea ese grupo el que permanezca más o menos estable, ¿no es cierto?, dentro de las instituciones escolares. Esto es lo que le llaman el sistema burbuja, que por ahí está escuchado, que es eso, ¿no?, tener un intercambio más estrecho, porque en el caso de que haya algún síntoma o la presentación del virus, bueno, se aísla ese grupo y se puede tener mejor seguimiento epidemiológico. Ministra, son muy interesantes los desafíos que menciona en cuanto a la infraestructura, pero teniendo en cuenta también que mucho se ha avanzado, si bien nos tomó por sorpresa la pandemia en cuanto a la modalidad a distancia y esta va a continuar, ¿qué balances les merece justamente la situación actual y qué desafíos ven justamente para esta nueva etapa a partir de septiembre? Sí, la verdad que nosotros teníamos organizado desde el 2 de marzo un inicio en las clases con los establecimientos educativos y bueno, y ese era nuestro modo de trabajar. Hoy, obviamente, tenemos que pensar en esto de la distancia. Se ha trabajado mucho en la construcción de diferentes alternativas, desde cuadernillos, poder hacer plataformas virtuales, seguimiento de clases por WhatsApp, por mail, por un montón de dispositivos y la idea nuestra, o lo que estamos trabajando ya y ya hemos, desde el mes de junio, ya hemos puesto a disposición una plataforma para todas las escuelas secundarias donde los docentes pueden armar sus propias aulas virtuales y con eso poder, ¿no es cierto?, generar la posibilidad de dictar clases en la distancia y esto se pudo hacer por dos cuestiones. Una, porque, bueno, pudimos ampliar el recurso tecnológico para poder hacerlo porque estas plataformas demandan, digamos, espacio y necesitábamos generarlo porque, bueno, en la circulación de mayor cantidad de personas empezando a la página y todo lo demás necesita determinadas medidas de seguridad y poder, ¿no es cierto?, dar la posibilidad que eso ocurra. Y por el otro lado, también, el tema de que la plataforma no consuma datos, entonces esto nos permite también dar gratuidad para podernos, ¿no es cierto?, al acceso a la educación. Entonces, eso eran dos condiciones que nosotros teníamos que tener y, bueno, y eso ya se hizo, así que desde junio ya empezamos a trabajar, ¿no es cierto?, para que las escuelas puedan empezar a tener, por lo menos las escuelas secundarias, la posibilidad de empezar a tener sus aulas en la virtualidad para poder hacer este trabajo con distancia o a distancia y, bueno, también el tema también de la posibilidad de armados de cuadernillos, estamos en este momento también armando cuadernillos para primaria de adultos y también para los estudiantes que estén cursando el séptimo grado, también estamos armando cuadernillos con producciones provinciales como para poder llegar a toda esta población, ¿no es cierto?, y, bueno, generando distintas alternativas y distintas posibilidades. Ministra, además de, bueno, que los contenidos que son muy importantes, también hay una cuestión fundamental de la escuela como espacio de sociabilización. Hoy, principalmente también los adolescentes, uno puede observar que lo están sufriendo de una manera muy intensa este tema del aislamiento y demás. ¿Se está previendo justamente en el retorno cómo trabajar esta parte de la sociabilización, sobre todo en niñas y niños, ¿no? Sí, en realidad creo que fundamentalmente la vuelta a la escuela tiene que también una mirada integral de todo lo que pasó, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que vemos es que la escuela en principio tiene que reconocer que todo este tiempo que se estuvo trabajando en casa hubieron otros aprendizajes aparte de los escolares o de los que se dieron en las tareas que es importante reconocer y valorar porque hay un montón de cuestiones que pasaron y creo que ahí es un gran desafío que tenemos los docentes de recuperar esos saberes y por el otro lado creo que si nosotros volvemos a la escuela y solamente pensamos pero dirá que los contenidos son, digamos, aquellos que prescriben, ¿no es cierto?, los núcleos de aprendizaje prioritario o los diseños curriculares, es decir, me parece que a eso también lo tenemos que sumar, que de hecho están, pero me parece que tienen que cobrar más relevancia, que son estos que vos decís, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que pensar que durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, todos, ¿no es cierto?, estuvimos y todas, estuvimos, digamos, en una situación de aislamiento y eso, ¿no es cierto?, necesita que, bueno, que lo tomemos, que lo analicemos, que lo pongamos en palabras y generemos las mejores condiciones. Igual, de todas maneras, los estudiantes se han ingeniado más allá del aislamiento que decía, aislamiento social, el aislamiento fue físico porque los chicos han estado hiperconectados y muy comunicados en todo momento y de hecho también lo que hemos visto es que también ha habido mucho aprendizaje entre pares, ¿sí? Así que eso también es una manera también de construcción del conocimiento y una nueva forma de relación a partir también de desafíos que han propuesto, ¿no es cierto?, los docentes en la construcción de saberes. Bien, y acá también una de las consultas que llega es esta interacción también con las familias, si van a poder generar espacios con los padres para poder, que los padres puedan acompañar adecuadamente a los chicos, o sea, como capacitarlos, entre comillas. Mirá, nosotros lo que tenemos previsto, ni bien tengamos ya las condiciones y todo lo demás durante este mes de agosto, trabajar con la familia fundamentalmente para el tema del regreso, porque el tema del regreso a las escuelas también va a involucrar muchísimo a los padres, porque vamos a tener que trabajar mucho con el tema de los respetos de los horarios, el tema de cómo también ellos ayudarnos, ¿no es cierto?, a cómo los chicos y las chicas podrían habitar este nuevo espacio que es el espacio escolar, así que vamos a trabajar con la familia. Y a la familia lo que les podemos dar es sugerencia, es decir, formar a los padres en esto, me parece que lo que sí tenemos que seguir trabajando es con los docentes para que sean los docentes los que de alguna manera, mediatizando a través del conocimiento y con los chicos puedan, ¿no es cierto?, ver cómo incorporan, digamos, a las familias en esto. Más allá de muchas familias, hemos tenido un conversatorio con 70 familias antes de las vacaciones de los distintos lugares de la escuela primaria y lo que también han rescatado las familias, es todos los aprendizajes que hicieron las familias durante todo este tiempo. Es decir, yo aprendí a usar el Zoom, a mandar mail, es decir, a un montón de cosas que ni idea tenía que existían, dice, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto me parece que ha sido todo un aprendizaje también comunitario, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, dar continuidad a este proceso de enseñanza y aprendizaje. Ministra, y para ir finalizando y agradeciendo el tiempo dispensado, la consulta es, y desde su posición como profesional de la docencia, de la educación y también como ministra, ¿usted cree que esta pandemia generó un cambio de paradigma a nivel de enseñanzas, a nivel institucional? Yo creo que estamos en presencia de nuevas formas de pensar la educación y nuevas formas de pensar la enseñanza. Yo no sé si ya se produjo la instalación de un nuevo paradigma, pero creo que sí hay cosas que ya se empezaron, digamos, a vislumbrar, que evidentemente vamos a, este, ya se ha producido un cambio importante. Por ejemplo, qué sé yo, no sé ver, ya sería inaudito pensar en un acto virtual y hoy hay toda una comunidad educativa puesta en cómo poder armar, digamos, y mostrar toda una producción, ¿no es cierto?, de toda una comunidad educativa, incorporando el arte, la música, la danza, es decir, un montón de cosas para, por ejemplo, armar, ¿no es cierto?, esta cuestión de otra forma de armar un acto escolar. Y esto realmente creo que genera otros impactos y otras formas de poder, ¿no es cierto?, construir conocimiento. Estamos en un camino que creo que nos está interpelando fuertemente y tenemos que construir nuevas herramientas para poderlo ir construyendo, porque en realidad no sabemos cuándo, en esto que hablamos de la nueva normalidad, por ahora es inimaginable una escuela como la que teníamos, ¿no es cierto?, con todos los niños, las niñas, los adolescentes, ¿no es cierto?, en los patios jugando y teniendo una interacción cotidiana, eso la verdad que vamos a saber, vaya a saber por cuánto tiempo nos se va a dar y eso nos tiene que generar que lo que veníamos haciendo no nos va a servir, tenemos que generar otra forma. Ministra, muchísimas gracias por este tiempo, obviamente la línea siempre estará abierta ante cualquier necesidad, por parte de ustedes y por parte de nuestra. Muchísimas gracias y, bueno, esperemos que los chicos este año, bueno, hay muchas consultas también sobre los contenidos, si pasan de año y demás, pero, bueno, lo podemos dejar para otra oportunidad. Muchas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena jornada. Hasta la próxima. Hablábamos con la Ministra de Educación de la provincia de Río Negro, Mercedes Jara Atrakia, que, bueno, nos comentaba esta cuestión del retorno a las aulas, ¿no?, cómo va a ser, a mí personalmente, tienen en los papeles, me parece que es fantástico, pero como docente, a mí particularmente me genera muchas dudas, no quise, digamos, cuestionar demasiado por una cuestión de que ellos también están experimentando. Sí, como dicen siempre, ¿no?, los especialistas es una situación dinámica a evaluar permanentemente y tenemos que creer también en eso, en que se está haciendo una evaluación completa junto con epidemiólogos para ver cómo regresar, pero, claro, que es imposible hacer la vista gorda a todas las preocupaciones que esto puede suscitar, tanto en docentes, en familias, por eso también se refería a eso la Ministra, bueno, enfatizando justamente en las medidas que se tomaran en cuanto a infraestructura y también psicológicamente, ¿no?, hablando en lo que implica. Lo que están sufriendo, la experiencia, lo que están sufriendo los pibes, la falta de sociabilización, sobre todo adolescentes, donde están en una etapa donde empiezan a construir vínculos sociales mucho más fuertes. Se quieren justamente un poco también hacerle, hacer una pausa de la casa, ¿no?, pero, bueno, en esta situación realmente es imposible. Es muy difícil. Acá, bueno, pregunta que llegaron, Alberto, un poco tarde. ¿Los chicos de este año pasan de grado? ¿Como padres deberían hacer otro año o alcanzan los contenidos de este año? Según lo que dijo el Ministerio de Educación de la Nación, ese pasaría de año, le van a poner mucho hincapié, sobre todo en estos retornos a las aulas, a los estudiantes de quinto o sexto año, dependiendo de la provincia, que estén egresando, ¿sí?, los últimos años, séptimo grado y primer grado y primer año, ¿se entiende? O sea, los que inician y los que finalizan los diferentes ciclos lectivos, ¿sí? Después el resto va a pasar todo de año, los contenidos se pueden reevaluar, lo decía la Ministra, ¿sí? Este año se va a ver justamente de revalorizar los otros aprendizajes. Lo decíamos al principio de la pandemia, yo lo veía y trabajaba con estudiantes el tema de, empecemos a tener otras aptitudes, ¿sí? No sé, desde la gastronomía en casa, aprender a colaborar, aprender, no sé, con chicos de 12 años que están aprendiendo electricidad, no sé, cambiar un enchufe, pequeños detalles que hacen también al aprendizaje en el día a día, que no todo tiene que ver con la institución, estar institucionalizado, sino también tiene que ver con poder justamente, y esto lo decía la Ministra, poder encontrar nuevos espacios y nuevas formas de aprendizaje. Gracias. Gracias. Gracias.